Nos vamos, vieron que el tema este del Procrear, ¿no? Los beneficiarios reclaman por el Procrear complementario. Ahí está Carolina para contarnos un poquito de qué es lo que va a pasar. Sí, así es, doctor, yo me encuentro con un grupo no solamente de quienes no se han visto complementarios o complementados con este Procrear complementario, sino que también con aquellos en donde no han podido acceder al Procrear. Hay dos situaciones que están atravesando muchísimas familias, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional. Melina, muchísimas gracias por venir. Este Procrear complementario que lo pidieron, pero no fue otorgado con lo que ustedes hubiesen querido, ¿no? La semana pasada se ha anunciado la resolución del Comité Ejecutivo con condiciones que son totalmente excluyentes. Nosotros empezamos en enero, el 15 de junio fuimos recibidos por el Comité Ejecutivo en Buenos Aires pidiéndole que sean flexibles las condiciones, porque realmente nosotros estamos pidiendo ayuda, pero la queremos pagar, nosotros queremos vivir en nuestras viviendas, queremos terminar nuestras viviendas, pero no con condiciones excluyentes, porque de 400 activos que tenemos en redes sociales todos los días, 4 acceden a esas condiciones excluyentes. ¿Qué son estas condiciones que ustedes reclaman? Las condiciones que el Comité ha establecido son hasta un límite de 90 metros cuadrados, una obra iniciada en enero del 2015. El último desembolso tendría que haber cobrado en diciembre del 2015, montos, ingresos no superiores a 30.000 pesos, y así cada ítem de esas condiciones nos excluyen. Convengamos que ni hablar del aumento de los materiales, ¿no? Totalmente, la inflación que sufrimos la estamos sufriendo todos los días. Empezamos a pagar un ejemplo, el 95 pesos estaba la bolsa de cemento en diciembre del 2015, y hoy está 140, 170. Incluso tenés que pagarlo de contado, porque si no el precio es superior. Nosotros el dinero no lo tenemos, porque ya pusimos demasiado de créditos personales, préstamos, tarjetas, y no podemos seguir sosteniendo la situación. Ahora dentro de este grupo también están quienes accedieron al Procrear, pero no accedieron al Procrear, parece un trabalengua. Efectivamente, somos sorteados todos beneficiarios desde el año 2013, tuvimos muchos inconvenientes en función de la escalada de precios impresionante que hubo, e inmoral que hubo desde ese entonces, no pudimos conseguir terrenos en Córdoba capital. Situación que por supuesto se reprodujo en muchas partes del país. Vinimos haciendo gestiones, diversas gestiones desde aquella época, no tuvimos respuestas en los gobiernos locales, principalmente la municipalidad y la provincia, que negaron tener lotes, hoy día han creado su propio programa con 13.000 lotes, que no sabemos de dónde los habían sacado, o por qué no nos lo habían cedido antes a nosotros. Y ahora viene el gobierno nacional con una nueva resolución, tratando de dejar sin efecto el beneficio que ya habíamos obtenido. También hemos pedido que se armonicen como debiera ser, ya que el artículo 58 de la Constitución Provincial así lo establece, su obligación no es una idea ni juicio de valor, armonizar todas las políticas públicas de Estado, sobre todo en materia de vivienda. Eso no lo hicieron, tenemos el beneficio algunos del PROCREAR, otros del terreno de LO TENGO, y no podemos aprovechar ninguno de los dos. Bueno, una situación que atraviesa muchísimos argentinos, no solamente en nuestro territorio provincial, sino a nivel nacional. ¿Hay algún grupo o algún lugar o alguna red social en donde ustedes se congreguen diariamente para debatir estas cuestiones? Sí, nosotros formamos parte del PROCREAR Federal, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y tenemos también grupos por regiones, de WhatsApp, en todo el país, la situación que manifestaba Aldo de los PROCREAR sorteados, es en todo el país, en Salta, en Moreno, en Ushuaia, en Puerto Madryn, son situaciones puntuales muy fuertes que pedimos respuesta, igual que en nuestro complementario. Bien, le agradecemos entonces mucho a las familias. Recién hablábamos de números y la verdad que oscilan mucho por allí entre lo que plantea el Gobierno Nacional y lo que en realidad en la cancha, por así decirlo, pasa. Así que no hay un número puntual, algunos dicen 20.000, otros dicen 12.000, otros dicen 14.000. Digo, de todas formas, haya uno con este inconveniente, es un inconveniente que alguien lo tiene que solucionar, doctor.